Una gitana ¿Qué mejor le dije bajito? ¿Qué te parece si probamos esta noche? Le dije a la dueña de esas piernas blancas Si mi corazón aguanta, nena, no hay problema Quiero que me ames de veras Entre sábanas, sudor y todo lo que tengas Si mi corazón aguanta, nena, no hay problema Entre sábanas, sudor y todo lo que tengas Déjame tocarte, nena, a mi manera ¡Gracias! ¡Gracias! Una gitana me miró a los ojos Si me dijo que me iba a perder entre tus piernas blancas ¿Qué mejor le dije y me fui despacito? ¿Qué mejor le dije bajito? ¡Gracias! Entre sábanas, sudor y todo lo que tengas Si mi corazón aguanta, nena, no hay problema Entre sábanas, sudor y todo lo que tengas Déjame tocarte, nena, a mi manera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias 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 Gracias.